¿Y la creatividad hay que estar? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda el licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica. Y se siente muy orgulloso este día porque en vivo y en tiempo real estamos precisamente dando la más cordial de las bienvenidas a la directora general y maestra en la administración, Candita Victoria Gil Jiménez, porque ella el día de hoy está con nosotros. Gracias amigos de Secundarias Técnicas de toda la República, particularmente a nuestros amigos de Secundarias Técnicas del Distrito Federal y a toda la familia de CONALEP en toda la República y particularmente del Distrito Federal. Yo le doy la más cordial de las bienvenidas y los dejo con la maestra Candita y con Joé para que platiquen de las ofertas, para que platiquen de tantas cosas que CONALEP como familia de tecnología tiene con nosotros. Muchas gracias, muchas felicidades. Gracias Candita por estar con nosotros. Felicidades. Muchas gracias. Y a todo el equipo que le acompaña. Muchas gracias. Muchas gracias Manuel por tu recibimiento esta mañana, por estar aquí con un importante equipo de colaboradores en radio y televisión de secundarias técnicas. Y que sé que estos programas trascienden las fronteras de México y que hoy en este mundo que nos toca vivir en un mundo global, estos programas y esta participación activa de tu comunidad que hoy tú diriges desde hace mucho tiempo, cada día impregnando modernidad, talento, conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues maestra, bienvenida y gracias por sus emotivas palabras que de verdad los niños ahorita que están en esta etapa de formación son importantes e indispensables. Maestra, pues primera, primero que nada, ¿qué es el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP? ¿Qué es? Pues yo, muchas gracias también. Soy candidata Victoria Gil Jiménez, directora general del Colegio Nacional de Profesionales Técnicos, conocido, ampliamente conocido como CONALEP. El CONALEP es una institución de educación media superior que forma a los profesionales técnicos bachiller de este país. Los jóvenes que optan por estudiar, que deciden formar parte de nuestra comunidad estudiantil, pues tienen esta opción de estudiar su bachillerato, su prepa, como dicen los jóvenes, y también tener una formación técnica profesional. Somos el único subsistema de educación media superior que otorga una cédula profesional que da la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones. Nosotros hacemos técnicos profesionales en mecatrónica, en alimentos y bebidas, en metalmecánica, en enfermería. Tenemos una oferta educativa de 47 carreras profesionales técnicas bachiller. El joven que decide, y yo lo invito a que sea parte de esta comunidad, porque aquí en estos jóvenes que nos están siguiendo hoy, que quiero saludar a todo el país de las secundarias técnicas, y en particular los del Distrito Federal, pero a todos los jóvenes que conforman esta comunidad, que son miles de jóvenes de las secundarias técnicas, y que serían nuestros candidatos idóneos, que tendrían un acceso a los planteles del CONALEP, que el CONALEP está en las 32 entidades federativas que conformamos México. Somos 308 planteles en todo México, y donde podemos ofrecerle una de estas carreras profesionales técnicas. El joven, que espero que sean muchos de los que hoy nos están siguiendo, y que nos siguen, y nos seguirán en días posteriores viéndonos, sean mis probables y mis muy posibles estudiantes, porque el joven que egresa del CONALEP, tiene la alternativa de continuar sus estudios a nivel profesional, ir a cualquier universidad, sea pública o privada, de México, o incluso, ¿por qué no un intercambio fuera de México?, porque tiene el reconocimiento, por supuesto, del gobierno de México. Y si no decidiera seguir cursando sus estudios superiores, seguir a cualquier universidad, puede insertarse inmediatamente, incluso muchas veces antes de concluir sus estudios de profesional técnico bachiller en el CONALEP, dentro del mercado laboral. Hoy, las empresas, las industrias, buscan y nos demandan cada vez muchos jóvenes, que sean técnicos, que estudian y que egresan de las aulas del CONALEP. No olvidemos que nuestros jóvenes que atendemos nosotros, atraviesan sus familias por situaciones complejas económicas, y entonces, el hecho de que el ingreso familiar o el ingreso de los jóvenes, a veces no les permite continuar con sus estudios profesionales, el hecho de tener una carrera técnica, les permite trabajar y les permite seguir estudiando en la universidad, que ellos así lo decidan. Eso es el CONALEP. Esto es muy importante, todos los datos que nos está diciendo, 308 planteles en todo el país. En todo el país. 47 carreras, y que no solamente se van a un área, como muchos suponemos, es que a lo mejor hay nada más esa área humanista, es que a lo mejor nada más esa área científica, es que, ¿no?, sino que son carreras que abarcan todas las áreas del conocimiento, y sobre todo lo que también acaba de decir, que salen con su certificado de técnico en eso, que se integren a la vida laboral, es muy importante. ¿Cómo prepara el CONALEP a sus alumnos, maestra Candita, en las distintas carreras? Bueno, nuestros mejores y más fuertes aliados, como todo el sistema educativo, sin duda, son el compromiso de los profesores, de sus profesores y profesoras, casi todos ellos vinculados al sector productivo. Así nace el CONALEP, de invitar gente que trabaja dentro de los diversos sectores, que compartan sus conocimientos con nuestros estudiantes del CONALEP. Los preparamos, tenemos un programa flexible, basado en competencias, donde su trayecto académico, bueno, pues tiene un núcleo básico de formación, como son todas las carreras que se ofrece en el bachillerato, y luego tenemos nuestros cursos de especialización, que se requieren para precisamente los jóvenes tengan esta formación técnica. Hoy tenemos, como tú bien lo señalas, estas 47 carreras profesionales técnicas bachiller en todas las áreas del conocimiento. Tenemos enfermería, tenemos optometría, tenemos contabilidad, tenemos asistente de dirección, tenemos mecatrónica, tenemos telecomunicaciones, tenemos redes, tenemos metalmecánica, tenemos construcción. Entonces, es una amplia oferta de profesionales técnicos en donde nuestro principal modelo o en nuestro modelo académico está avanzado en un proceso de vinculación con los sectores productivos. Para nosotros es muy importante escuchar a los señores empresarios, a los señores empleadores, cuál es el perfil de joven que requieren para que el joven casi de forma inmediata pueda estar insertándose dentro del mercado laboral y poder tener un ingreso que contribuya tanto al mismo joven como a la familia en la contribución familiar. Entonces, es un modelo basado en competencias, somos también el único subsistema que, bueno, pues ofrece dos certificados de estudio, el certificado que lo acredita como profesional técnico en mecatrónica y el certificado de estudios de su bachillerato. Nosotros tenemos, sabemos por las encuestas y por los estudios que hacemos que dentro de la educación superior nuestros alumnos son de los más destacados en el curso de sus carreras. En todos, por eso es que hoy cuando en México hay una gran expansión de la industria automotriz, de la industria aeronáutica, de la industria del turismo, porque también una de las fortalezas que tenemos es que estamos formando jóvenes para la industria de alimentos y bebidas, de hospitalidad turística, para este sector del turismo que también cada día está altamente demandado. Recientemente tuvimos un encuentro con la cadena Hilton aquí en el Distrito Federal donde nuestros jóvenes podrán tener acceso a hacer ahí también sus prácticas profesionales, su servicio social y por qué no los jóvenes con que se esfuercen, que los jóvenes que destaquen en su trabajo podrán hacer una carrera dentro de esta dentro de esta empresa que está a nivel mundial y como eso bueno pues nosotros también tenemos jóvenes hoy se va un grupo de jóvenes de alrededor de 16, 17 jóvenes que harán toda una estancia de verano en Ibiza, España dentro de una cadena de hoteles en bebidas y alimentos haciendo sus prácticas en España un intercambio un intercambio o una estancia académica en Ibiza, España y ya no lo solicitan el número de jóvenes que están haciendo esta movilidad y que vienen de varios estados del país bueno todos estos beneficios que nos ha hablado del CONALEP de verdad son sorprendentes y maravillosos y bueno maestra a todo esto no crean también chicos que nada más es a nivel distrito federal porque uno piensa es que nada más en el distrito federal se tienen estos beneficios es lo mismo para toda la república sí claro por supuesto en el distrito federal nosotros tenemos 27 planteles y todos los de la zona conurbada con el estado de México que son alrededor de de otras varias docenas cincuenta y tantos planteles que están aquí en esta zona de entre el distrito federal y el estado de México pero son 308 planteles tenemos desde Quintana Roo Yucatán Campeche Tabasco Chiapas Veracruz Puebla Guerrero Tlaxcala Puebla Guanajuato San Luis Potosí Nuevo León Chihuahua en todos los estados y obviamente también se hace un estudio del lugar en donde está el CONALEV ¿no? si es agrícola si es apícola si es este por ejemplo Quintana Roo que es marino en fin para que ustedes tengan esa variedad y ese conocimiento que necesita su estado que necesita primero el lugar donde viven maestra anteriormente había mencionado de algunos alumnos algunos problemas inclusive económicos que tienen que sin embargo el CONALEV es gratuito ya lo dijimos pueden seguir sus estudios y es un semillero de alumnos exitosos ¿qué historias nos puede compartir maestra? bueno hay muchas historias de éxito ahorita que recién entrábamos a este estudio una madre se despedía con un grupo de jovencitos que vienen de la secundaria y ella me decía yo pertenezco a la familia CONALEV y soy defensora porque las redes sociales que son un magnífico medio hoy de comunicación y de y de hacerle llegar mucha información a los jóvenes a veces descalifican al CONALEV sin sustento y en el CONALEV hay grandes historias de éxito muchas jóvenes que hoy están ganando premios tenemos una joven del estado de Oaxaca que concursó y fue a hacer una estancia de jóvenes talentosos a Shanghai y así tenemos los jóvenes recientemente de Chiapas que entraron en un concurso de robótica y ganaron y fueron a los Estados Unidos a Arkansas al estado de Arkansas a participar y trajeron incluso medallas y así estamos en Brasil el año pasado estuvimos en Colombia en el WorldSkill y entonces estas competencias internacionales sirven para que tanto nuestros profesores y nuestras profesoras nuestros docentes y nuestros alumnos también puedan medir su grado de conocimiento y estamos a la altura de los mejores porque muchas veces uno subestima como joven que eso como padre de familia dicen no es que es gratuito y entonces no tiene calidad y no no la educación hoy en México la educación media superior es gratuita pero también es una educación de calidad donde se invierten todos los días muchísimo dinero en la capacitación de nuestros docentes que son nuestros mejor aliados en este proceso como en todo en la vida hasta en las familias propias hay el hijo más destacado y el hijo que hay que venir empujando bueno pues así es también dentro de las instituciones hay profesores muy comprometidos directivos muy comprometidos y otros que tenemos que seguir empujando y jalando pero siempre con el mejor de los afanes de que estos jóvenes se sientan orgullosamente con Alep son mexicanas y mexicanos de primera que sin duda compiten hoy con los mejores del mundo bueno recientemente con Alep participó en una larga misión con los japoneses para hacer un centro de entrenamiento para la industria automotriz participaron las universidades tecnológicas politécnicas y otros sistemas de educación media nos sometimos a entrevistas y a rigores muy fuertes de ver y revisar los planes de estudio los procesos de enseñanza aprendizaje y quienes en esta gran selección que hicieron los japoneses en este centro de entrenamiento conocido por algunos JICA por sus siglas o YICA quienes vamos a acompañarlos en el Bajío es con Alep precisamente los estados de Guanajuato Aguascalientes Querétaro San Luis Potosí y bueno lo que se trata en este centro de alto entrenamiento que será una convivencia entre japoneses y mexicanos para el conocimiento cada vez de la industria automotriz y es un convenio por los próximos cinco años de aquí al 2019 pues es es comunidad con Alep y así también puedo decirles que los jóvenes que hoy estudian las carreras de alimentos y bebidas o de hospitalidad turística en el estado de Yucatán o Quintana Roo una una alta tasa de empleabilidad tienen estos jóvenes dentro de la Riviera Maya lo mismo en el estado de Guerrero donde la industria hotelera los demanda que puedo decirles de nuestros chicos del área de ciencia de la salud de optometría de de enfermería porque a nivel técnico que no riñe con los que están formados a nivel de licenciatura porque los que hacen licenciatura tienen un grado ya de especialización y pero hay trabajos que solamente hoy la realizan nuestros técnicos que es que 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 por un trayecto natural quienes estudian enfermería nuestros enfermeros o nuestras enfermeras son altamente demandados dentro del sector salud tanto en el sector público como privado por la calidad de la enseñanza insisto el tema de la vinculación es un pilar muy fuerte es un sustento importante que tiene el sistema con de hecho nosotros dentro de la subsecretaría de educación media superior somos el subsistema que estamos piloteando el modelo mexicano de formación dual acompañado y asesorado por el gobierno alemán en la transferencia precisamente de este modelo de enseñanza y así tenemos que hoy Suiza España y muchos países de la comunidad europea tienen muchos años trabajando con los modelos de enseñanza dual esto significa y quien es quien es el sistema que más se acerca a un año año y medio de formación en el aula y un año y medio de formación o dos años de formación dentro de la industria dentro de la empresa directamente ya donde está la operación donde está la problemática donde el joven la joven tiene que ir creando sus propias habilidades insisto para bien decidir continuar sus estudios a nivel universitario o para hacer ambas cosas trabajar y estudiar para poderse pagar sus estudios de educación superior y tener para sus libros para sus estancias hoy muchos jóvenes aspiran a hacer movilidad estudiantil porque hay muchas facilidades y entonces poder tener los recursos porque no mañana estar estudiando o hacer una estancia en otro país que no es México entonces este tránsito de vida que hoy cada vez los jóvenes tienen que estudiar y trabajar les permite hacerse de los recursos para tener otro tipo de satisfactores para ellos mismos maestra es muy impresionante todo esto que ha logrado el CONALEP y evidentemente pues bueno usted que está a la cabeza del CONALEP la directora general pues los logros son de usted también todo lo que nos está diciendo de hecho también aquí en el chat ya nos están llegando preguntas y ya están queriendo participar con nuestra charla muy bien pues de eso se trata de que yo de que podamos generar la inquietud en los padres de familia en los jóvenes en la comunidad yo estoy muy agradecida en verdad a la dirección general de escuelas secundarias técnicas en particular a ustedes que nos abran este espacio y este canal de comunicación con esta importante comunidad que ustedes representan a más de 130 mil jóvenes estudiantes de secundarias técnicas y que también bueno pues en en lo inmediato casi porque un año dos años tres años se van tan rápido y los jóvenes también y los padres que acompañan a los jóvenes tienen que estar planeando ya su trayecto para ingresar a la educación media superior a estudiar su prepa como ellos lo dicen y aquí estamos ofreciéndole como una opción importante el sistema CONALEP claro que sí y el sistema CONALEP porque insisto estamos en todo el país en México tenemos en el distrito federal 27 planteles que tiene una vasta oferta educativa educativa pues vamos a escuchar a nuestros amigos del chat maestra Candita como no claro yo bueno antes que nada vamos a comenzar saludando a todos los que nos están escuchando tanto en radio como en televisión que este programa está totalmente en vivo en radio bueno nos está escuchando la escuela 56 la técnica 16 la técnica 22 la técnica 48 la técnica número 60 y bueno la técnica 22 nos tiene bueno nos manda una pregunta nos dice hay alguna oferta de trabajo al concluir el CONALEP para los estudiantes ya contesto si maestra por favor bueno nosotros tenemos una bolsa de trabajo importante los jóvenes tienen su primer contacto con la industria o con las empresas desde su servicio social o sus prácticas profesionales o quienes hoy están optando por el modelo mexicano de formación dual insisto esto es desde tercer tercer año desde segundo año ir ya a tiempo completo a la industria a la empresa y bueno el hecho de que el joven vaya a hacer una práctica profesional o vaya a hacer el servicio social pues si el muchacho destaca y lo conocen muy probablemente adelante se va a quedar en la primera vacante que exista dentro donde llevó a cabo su servicio social o su práctica profesional por supuesto que cada vez tenemos una bolsa de trabajo más amplia porque bueno recientemente acabamos de firmar un convenio y estamos participando muy activamente con la compañía Nestlé convenios que serán escalables de acuerdo al número de jóvenes tanto para que vayan a hacer su práctica profesionales para tener puestos de trabajo en el futuro insisto México es un país que está demandando muchísima mano de obra técnica por supuesto técnica calificada yo hago un llamado a los jóvenes que me están siguiendo por radio y televisión a estos jovencitos que son inquietos alegres contentos pero que también muchos están preocupados por sus trayectos académicos y por qué van a estudiar a esa edad muchas veces no se sabe uno qué quiere pero hoy en día la vida misma nos ha llevado a que tenemos que saber qué queremos y y los jóvenes tienen que estudiar inglés pero el inglés hoy ya no es una materia opcional no es una materia que tengo que cursar porque bueno pues me toca dentro del plan de estudios que me dieron los jóvenes que hoy tienen esta habilidad muy desarrollada de pensar razonar escribir en inglés son jóvenes que tienen una altísima posibilidad de quedarse en un puesto de trabajo casi de manera inmediata el mundo global así como aprendemos a tiempo real estamos escuchando la música que está sucediendo en Japón en África en España en Chile también las redes de trabajo también se mueven los jóvenes se mueven entonces yo sí los invito a que fortalezcan sus conocimientos en el manejo de una o más lenguas que no sea solamente el español esto nos ayuda insisto a que por supuesto tengan mayores oportunidades dentro del mercado laboral y nosotros todos los días dentro de nuestros comités de vinculación los que andamos tocando son puertas dentro de la industria dentro de los empleadores para ofrecerle a los jóvenes a las empresas que conozcan a los jóvenes CONALEP así como lo estamos invitando hoy a los jóvenes de secundarias técnicas que sean parte de la comunidad CONALEP también después nosotros vamos con los empresarios a mostrarles que existe una comunidad preparada con las habilidades con las competencias nosotros también somos un centro evaluador en competencias por ejemplo para Microsoft somos uno de los principales socios en materia de certificar competencias hoy en una serie de paquetería incluso nuestros estudiantes es tanta nuestra nuestra alianza con Microsoft que incluso nuestros estudiantes tienen acceso a su software de manera gratuita porque Microsoft nos los ha dado en su en su creo que es como Microsoft 5 3.6.5 que es de la última paquetería que está casi en el mercado entonces todas estas alianzas también nos ayudan para venir fortaleciendo el sistema de enseñanza aprendizaje entonces dentro del mercado de las telecomunicaciones en verdad se nos acercan a buscar a los jóvenes que requieren para trabajar en estas áreas de redes o tantas cosas nuevas que aparecen en el mercado y que a veces ni siquiera podemos satisfacer el número de jóvenes que nos está pidiendo la industria porque porque son jóvenes también pagados tenemos jóvenes que pueden estar egresando el bachillerato que incluso podemos estar consiguiéndole que los se empleen con 8 o 10 mil pesos en la industria especializada y los jóvenes talentosos con todas estas competencias del conocimiento por supuesto que existe un importante mercado laboral que los está solicitando que los está demandando lo que tenemos es que también los jóvenes poner lo mejor de sí para aprovechar todas las oportunidades que les ofrecen sus planteles además de deporte de concursos de oratoria de programas culturales tratamos de hacer una formación integral buscando insisto alianzas con universidades públicas con universidades privadas con otras instituciones de la educación media superior es en conjunto que tenemos que fortalecer el proceso de enseñanza de las mexicanas y los mexicanos claro muy importante todo esto que está diciendo parte de la escuela y parte del alumno también el empeño que le llegue a poner a sus estudios tenemos todavía mucho más chat maestra Candita ah muy bien vamos a escuchar el chat Alejandro por favor si yo regresamos aquí al chat bueno también la técnica 22 nos pregunta manejan programas académicos para atender a jóvenes con bajo aprovechamiento bueno por supuesto la educación no es limitativa tienen que presentar su examen de ingreso porque existe un examen de ingreso a nivel tanto nacional si se trata en los estados de la república como en el distrito federal tenemos las fechas del examen de ingreso una vez que han ingresado al plantel bueno pues lo que buscamos es que el joven transite no queremos jóvenes fuera de la escuela no queremos jóvenes que abandonen la escuela no queremos mexicanas y mexicanos que se queden sin estudiar por el contrario queremos una juventud activa así como son alegres para la música sin duda los jóvenes de hoy atraviesan por muchas problemáticas de todo tipo pero la escuela debemos y estamos para ayudarla hoy a mí me toca llevar los destinos de conale tengo 25 años trabajando para los jóvenes me he dedicado a la educación todo el tiempo y mi pasión es la educación yo sí creo en los jóvenes y los jóvenes no están para abandonar la escuela por supuesto una vez que están en la escuela y que hay en verdad también voluntad de los jóvenes por querer estudiar tenemos una serie de programas de acompañamiento para que los jóvenes también sean acompañados en su aprovechamiento no necesariamente un muchachito de bajo resultado de sus calificaciones no significa que va a ser no vaya a ser exitoso por supuesto que va a ser exitoso entonces lo que se requiere es que ponga siempre todo su esmero su esfuerzo que por encima de las de los retos que enfrenta todos los días de las caídas que pueda tener siempre se levante y tenga su objetivo muy claro de querer cada día ser un mejor ciudadano y cada día aspirar a en verdad alcanzar esos anhelos y esos sueños que se tienen desde niñito yo quiero a lo mejor estudiar robótica yo tengo ejemplos hace un momento que me preguntabas nosotros tenemos un alumno que está trabajando para la NASA y este él hoy está asesorando en la frontera en Baja California está asesorando industrias que tienen que ver con todo este tema de la electrónica de la mecatrónica entonces por supuesto nuestros jóvenes vienen de ingresos bajos pero no por eso significa que no tengan grande talento grandes capacidades y lo que nosotros tratamos es de explotar y de buscar y de resaltar las capacidades de los jóvenes por supuesto que una vez que nuestro alumno que lo vamos a esperar a él y a muchos a miles de jóvenes que insisto no piensen que porque tienen un bajo desempeño académico lo ideal es que por supuesto tengan un desempeño académico en la honrosa medianía ¿verdad? pero es ayudarlos a su tránsito académico maestra tenemos todavía mucho que hablar y a mí nada más me deja la impresión de que usted se preocupa por los alumnos está el pendiente de que usted está viendo a ver la necesidad acá la necesidad allá allá ¿por qué no? y lo que está diciendo es muy importante de que los alumnos no tienen por qué estar de ociosos que estén en las aulas que estén aprendiendo y todas las facilidades que usted les otorga sí yo insisto en Conalep existe una gran familia Conalep desde bueno pues yo soy la cabeza a lo mejor más visible claro pero existe todo un cuerpo directivo y administrativo a cual yo quiero agradecerle su esfuerzo su talento su dedicación y así vamos bajando yo se los digo en Conalep es tan importante quien puede estar limpiando los jardines los baños la intendencia sacando una copia como una servidora pasando por todos los cargos de responsabilidad que tenemos trabajamos para lo más valioso que tiene México que son las jóvenes y los jóvenes mexicanos trabajamos para esos cientos y miles de padres de familia y de abuelas y de familiares que nos dan la oportunidad de contribuir en la formación profesional y académica de sus hijos o de sus nietos entonces esa es una oportunidad de poderle dar a este país una sociedad cada vez mucho más justa una una sociedad con mucho más equidad los jóvenes tienen que venir con todas esas inquietudes que vengan a la escuela también hay muchos programas donde el gobierno se ha esforzado así como el Conalep programas de becas porque luego también los jóvenes dicen es que no tengo para poder mandar a mi hijo o porque no tengo para poder sostener mis estudios hoy nosotros tenemos alianzas importantes desde el programa Bécalos donde hay una participación tripartita desde el gobierno que encabeza desde la Secretaría de Educación don Emilio Chuaifed el propio subsecretario don Rodolfo Tuirán existen en la preocupación importantes programas de becas para la educación media superior y el propio programa de becas que tiene Conalep así que y otras instituciones que ofrecen los gobiernos de los estados las entidades federativas tienen programas de becas yo sí invito a los jóvenes a los padres de los jóvenes a que revisen los canales de comunicación como el que hoy nos convoca la televisión la radio las páginas donde hay muchos programas de beca que pueden ir los apoyos de becas desde cerca de dos o tres mil pesos hasta seis o siete mil pesos para los jóvenes que pueden ser muy buenos por supuesto va en función también de una retribución a al esfuerzo de los jóvenes al joven que está mejor calificado el joven que aporta más el conocimiento al trabajo del plantel a la educación sin duda va a alcanzar las mejores becas pero también hay becas para los jóvenes que insisto vienen en la honrosa en la honrosa calificación de la medianía lo importante es que no abandonen sus estudios lo importante es que cuando terminen su escuela secundaria técnica o las secundarias por si tienen un vecino un primo que no está en la secundaria técnica pero o un hermanito que va a venir a formar parte de esta comunidad de las secundarias técnicas que ahí tienen una opción importante una opción llamada CONALEP que es el colegio nacional de profesionales técnicos donde cada vez insisto yo digo a lo mejor no terminamos de madurar algunas cosas pero por qué tantos inversionistas extranjeros están volteando a vernos a México lo cierto es que nosotros lo vivimos desde la educación y los anuncios que hace el señor presidente de inversiones que vienen a México extranjeros es porque están viendo una gran oportunidad y nuestra oportunidad son las y los jóvenes mexicanos que son un valor muy importante para el desarrollo de este país tenemos que formarlos tenemos que darles las competencias las habilidades para enfrentar y estar en estas importantes empresas tanto pequeñas como grandes que hay en México desde el que hace fierritos o el que tiene un pequeño restaurante un pequeño taller de servicios mecánica pues ahí necesita un asistente de administración hay personas que tienen un negocio pequeño familiar que no tuvieron la oportunidad de la escuela y que si yo le mando un muchacho que estudió contabilidad que es un técnico en contabilidad pues puede ayudar a este negocio a orientarlo el que está estudiando un técnico en mecánica y hay un taller en mi colonia y que el señor tiene muchos años haciendo esa mecánica si yo y le digo y le demuestro que lo puedo ayudar a hacer con mi juventud con mis conocimientos y habilidades aprendidas en el CONALEP pues voy a hacer un mejor taller mecánico entonces hay muchas oportunidades porque muchas veces estamos pensando en la gran industria y no México requiere de profesionalizar los pequeños negocios y para eso yo hago un llamado a quienes nos tienen que acompañar a profesionalizar a la abuela que tuvo una panadería o que tiene una panadería un joven que estudia asistente administrativo que estudie alimentos y bebidas y que vaya y que le diga que el pan lo puede hacer de mejor manera y hacer un proceso nuevo y poder ir cambiando la cultura de este país desde allá desde la comunidad más apartada hasta el centro urbano más importante como puede ser la Ciudad de México Maestra es impresionante todo lo que nos dice y todavía tenemos más chat están locos con usted pues qué bueno adelante Ale Yo, bueno también nos preguntan para los alumnos sobresalientes el CONALEP tiene un programa de reconocimientos y si es así ¿de qué tipo es el reconocimiento? Claro les digo hay becas que tienen hasta hasta de 7 mil pesos pero también nosotros no solamente formamos jóvenes que se vayan a insertar dentro del mercado laboral y que vayan a ser empleados sino también nosotros estamos dándole una cultura emprendedora hoy tenemos cerca de 200 centros emprendedores en todo el país que esto pasa por que ir haciendo un centro de desarrollo de emprendimiento en cada uno de nuestros planteles porque también lo que nosotros queremos es que nuestros jóvenes que egresen del CONALEP vayan a ser mañana en principio sus propios empleadores pero que en el futuro que mejor que yo emplee a a los jóvenes también compañeros míos de clase entonces por eso estamos haciendo emprendedores y cuántos jóvenes emprendedores hay en este país lo que tenemos que es profesionalizarlos lo que tenemos que es darle orden y los cauces tenemos la beca del premio Santander CONALEP en donde se hace un concurso de donde van los jóvenes con sus proyectos y obtienen por supuesto un premio en el pasado era de 500 salarios mínimos hoy en esta alianza tenemos se les otorga mil salarios mínimos y un ipad al equipo ganador y se da al primero segundo tercer lugar quiero decirte que exitosamente año con año más equipos o jóvenes participan en este importante premio Santander CONALEP y se difunde en los medios de comunicación que se van a todo el mundo de los jóvenes en las revistas de Santander y en las páginas de Santander de estos jóvenes CONALEP que obtienen y participan en este importante premio Santander CONALEP el otro es tradicionalmente se ofrece el premio Bernardo Quintana que es la que es de la fundación ICA y entonces aquí también se otorga el reconocimiento medalla reconocimiento a los jóvenes talentosos que participan por supuesto a todos estos hay que inscribirse hay que participar hay categorías de ciudadanía de conocimiento de cultura y se hace un reconocimiento público que la fundación de ICA y el premio se llama Ingeniero Bernardo Quintana en reconocimiento y este este premio solamente se le entrega a alumnos de la UNAM del Politécnico y del CONALEP entonces pues ahí están nuestras capacidades y nuestro potencial por supuesto por supuesto que hay un reconocimiento a nuestros alumnos más destacados así como también lo que se tratamos es que en la educación y yo hago un llamado a los más destacados que traten de ayudar a los jóvenes que a veces son más más bullangueros para el estudio porque lo que tenemos que cerrar en la vida son estas brechas del conocimiento se trata de ir todos juntos se trata que más vayamos juntos no de ir haciendo estas diferencias que muchas veces el joven por falta de orientación o porque siente que lleva materias reprobadas o porque lleva un bajo promedio decide abandonar la escuela sin duda hay reconocimiento para los mejores estudiantes pero también se trata que los mejores estudiantes nos ayuden con los que no pueden estar a la altura de los mejores estudiantes insisto sumemos nuestras capacidades claro porque todo esto es muy importante el motivar las dos preguntas que nos hicieron los alumnos de bajo rendimiento y los alumnos de alto rendimiento son cosas totalmente distintas y está la motivación que usted impulsa para jalarlos para motivarlos al estudio y está también el motivar para darles las becas que es importante y darles el reconocimiento a los alumnos que pues bueno se han esforzado por un buen promedio y que son uno de los apoyos que ofrece CONALEP tanto las becas adelante como las becas externas que también como usted dice las instituciones privadas muchas veces también dan a los alumnos y esto va ligado maestra también con la experiencia de los alumnos porque esos son problemas que se enfrentan día con día porque los ven muy jóvenes y dicen sí ok ya tienes la teoría pero no tienes la experiencia entonces este es algo que también hace el CONALEP para apoyar a los alumnos sí por eso el tema de nuestras prácticas profesionales nosotros tenemos una larga historia en nuestros procesos de vinculación no voy a mentir sin duda el CONALEP ha tenido mejores épocas y épocas brillantes y hoy el llamado es que CONALEP recupere estos espacios de certeza y de vinculación con los sectores productivos es tener que ir a tocar la puerta y ofrecerles calidad de nuestros estudiantes a los empleadores los jóvenes están en dejar bien posicionado al CONALEP cuando nosotros los llevamos a una empresa y su trabajo y destacar su trabajo insisto en principio muy probablemente ese joven se quede trabajando ahí si está en el interés del joven pero si no se trata de dejar la puerta abierta porque otros jóvenes llegarán a esos espacios con esos empleadores tenemos desde becas altas digo hoy 7 mil pesos una beca de un joven pues resuelve hasta parte de la familia tenemos becas de 2 mil 500 pesos que el nivel de exigencia de la beca no es tan alta como todo en esta vida tengo una beca de 2 mil 500 pesos pero el nivel de participación de esa beca pues no es no es tan exigente por eso el monto no es tan elevado tengo una beca de un monto elevado pues seguramente sus requisitos de la beca tienen mayor exigencia tenemos muchos benefactores por supuesto muchas empresas que hoy no solamente los que he nombrado sino otros muchos más que es Nissan muchos Walmart muchas empresas que también becan a nuestros estudiantes y el joven que va a una empresa va a hacer su servicio social pues también va a recibir seguramente una retribución económica cuando lo ven que está ayudando a resolver la problemática y se involucra dentro de la propia empresa claro claro que sí maestra ya casi estamos así porque se nos está yendo el tiempo rapidísimo yo estoy fascinada con usted ¿cuáles son las carreras que los jóvenes prefieren? bueno nosotros tenemos una oferta educativa de 47 mil carreras profesionales técnicas bachiller quiero resaltar esto es diverso muchas si hablo como país como México país también tiene que ver con las con los estados con las regiones el CONALEP muchos de nuestros CONALEP están asentados en zonas de gran contenido alrededor de parques industriales entonces tenemos carreras hoy pues bueno los jóvenes que están demandando informática estamos en la era de la tecnología pues informática tenemos carreras como la de todas las que tienen que ver con la industria aeronáutica bueno recientemente yo quiero agradecer a una instancia federal muy importante que nos donara tres aeronaves que habían sido unas decomisadas y ya entrando fuera a la profepa que hicimos todo un proceso largo para lograr la donación y tenemos tres aeronaves en el plantel aeropuerto donde esto viene a fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje entonces las carreras de aeronáutica son altamente demandadas y de gran calidad porque la aeronáutica además hay que cubrir una serie de requisitos donde estamos muy vigilados y supervisados por la misma asociación y la agrupación de aeronáutica todas las que tienen que ver con el sector automotriz con la industria del plástico en Nuevo León con la industria del acero con la metalmecánica en en Zacatecas esas básicamente y por supuesto como hace un rato te comenté nosotros tenemos un gran prestigio dentro de las áreas de la ciencia y la salud las enfermeras todo lo del área de nuestra formación técnica profesional en el área de la salud pues gozamos de gran prestigio quien prueba con Alev quien se quede con Alev quien egresa de Con Alev es orgullosamente con Alev pues chicos ya lo saben son 57 planteles distribuidos en todo el país ahí no hay pretexto de que digan es que está muy lejos es que nada más en el Distrito Federal es que nada más acá no hay ofertas para todos con 47 carreras que nos acaba de 308 planteles en todo el país 308 planteles perdón son 27 planteles aquí en el Distrito Federal 30 del área metropolitana así es y pues bueno son los 308 planteles y perdón corrijo pues administración aeronáutica enfermera contabilidad construcción metal mecánica y la industria hoy bueno estamos certificando también en competencias claro el muchacho que tiene un esfuerzo adicional hoy incluso va con un valor agregado a la industria que también así lo pide en donde bueno pues nosotros lo certificamos hace su examen cumple con los requisitos y se certifica en una competencia que tenga que ver a lo mejor con fibra óptica y esos jóvenes hoy están altamente demandados en el mercado laboral ¿no? claro maestra algún mensaje que nos quiera dejar a los alumnos de secundarias técnicas a la comunidad pues muy agradecida de que me hayan recibido aquí en la dirección general de secundarias técnicas de tener la oportunidad de dirigirme a todo el país a través de este de estos importantes canales de radio y televisión felicitar insisto si ustedes vieran jóvenes que quienes me están acompañando en este estudio son jóvenes que sin duda muchos de ustedes que están ahí también nos voy a ver en muy poco tiempo haciendo este tipo de actividades a lo que les guste bueno también estamos ofreciendo aquí en el distrito federal la carrera de azotecnia ¿cómo se llama? escenotecnia que tiene que ver recientemente se nos acaba de acercar el grupo estamos en pláticas con TV Azteca para ir profesionalizando a los técnicos y mucha de esta mano que estamos haciendo en la carrera de cenotecnia pues ya tiene no solamente en Bellas Artes en el INBA sino en muchos otros mercados que a veces ni siquiera nosotros los directivos alcanzamos a imaginar agradecida decirle a estos cientos de jóvenes de las secundarias técnicas que están en una magnífica escuela yo soy orgullosamente egresada de una secundaria técnica federal hace algunos días que egresé y entonces que haber venido yo estuve la oportunidad de dirigir de haber sido rectora de una universidad pública y cuando se me dio la oportunidad del señor presidente de venir a dirigir el CONALEP nunca imaginé la institución tan grande importante con la que yo me encontraba con un con un cúmulo de aprendizajes dentro de su comunidad de sus profesores de sus profesoras de sus técnicos de sus directivos que sé que hoy suman cada vez en calidad por miles de jóvenes que conforman la familia CONALEP así mismo también las secundarias técnicas los invito a que conozcan CONALEP a que se acerquen a un plantel de CONALEP sean ustedes el conducto de agradecerle a un gran director y líder por muchos años como es al licenciado Manuel quien me hiciera favor de recibirme hace un momento que con su experiencia sin duda también ha llevado a las secundarias técnicas a grandes a grandes escenarios de competencia de sus egresados y de sus estudiantes muchísimas gracias a todas y a todos gracias gracias Candita y pues bueno consulten en la página www.conalep.edu.mx ahí van a tener la oportunidad de consultar todas las carreras que el CONALEP ofrece y que ustedes pueden ingresar a ellas de verdad sigan sigan con sus estudios y formen parte de esta gran familia que es el CONALEP soy Joé Armenta y también quiero mandar un saludo al licenciado Manuel Salgado Cuevas nuestro director general el apoyo que nos brinda para la realización de todos los programas muchas gracias nos vemos y nos escuchamos en estos días gracias Joé gracias Joé gracias muchas gracias gracias entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de hacer leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria ¿sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores Soluciones para el Futuro utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios infórmate en soluciones para el futuro punto com punto mx consejo de la comunicación voz de las empresas y gana increíbles ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación de México, México, México!